Hola, soy Alví Abreu y desde Maracaibo quiero invitarte a la decimosegunda edición del Festival Nacional de Cortometraje Manuel Trujillo Durán. Una edición especial que va a contar con invitados internacionales, charlas, talleres, homenajes y estrenos que van a invadir toda la ciudad. En enero de 2014, vos y yo nos encontramos aquí, porque el cine brilla en Maracá.